Yeah, a ver, súbeles a shit wey, que vamos a hacer algo bueno, que hoy tengo ganas de cantarles en micro, vamos a sacar todo lo que traigo dentro, yo se que para ellos no es fácil, yo se que me quieren ver derrotado, mas no se les hace wey, por eso sigo firmo, a ver, súbeles a ritmo franz, y solo es rap, 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 así lo han dicho los demás, peleando con los mismos, mi forma de expresar, no basta con vivirlo, aquí sigue dando igual, vamos a jugar, te advierto, cuídate de esa sociedad, ya se mamá, perdí la oportunidad, entonces yo que hago, si no me dejan pelear, esto suena absurdo, vivir, revolucionar, sigue sobrando tinta, y faltando para el pan, a veces lloro, queriendo pedir la clemencia, tu la cagas, tu la pagas, pero yo rompí la regla, en el micro, es mi turno, hoy sueno tan profundo, y por mas que quiero, no sueno como un adulto, no soy maduro, por eso no te discuto, esto se hizo mi oxigeno, se vuelve un refugio, 3KR son 3 puntos, y no van juntos, aprende de la vida, grito el viento muy agudo, y muy agudo, Por eso sigo firme, a veces sigo lento, las noches las estrellas me llaman a su silencio, todo tiene un precio, la fama me lo grita, y se desaparece en un campo de dinamita, bendito freestyle, que me da otras ideas, los que siguen conmigo, los que brincaron barrera, bendito mi hip hop, y agrea esta carrera, Si no he tirado la toalla, es pa' callar a esas perras, para que entiendan, que no es fácil, que es neta, y que vine por todo, a ensuciarles la banqueta, revisando los ritmos, no les dejo la receta, revisando mi cuaderno, me pierdo en las ideas, en las ideas, Yo, 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 yo en las voces en las voces